Este 14 de febrero te deseamos un feliz día del amor y la amistad. El Ayuntamiento de Ciudad Valle realizó un merecido y justo reconocimiento a la vida y obra del distinguido vallense Rafael Curiel Gallegos, quien junto con otros diputados constituyentes participaron en la elaboración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, quien fue recordado en el centenario de la promulgación de la Carta Magna. En su mensaje, el alcalde Jorge Terán Juárez señaló lo siguiente. Mención especial nos merece la señora Herminia Arisa Curiel y a todos los familiares y descendientes del distinguido vallense ingeniero Rafael Curiel Gallegos, quienes el día de hoy nos distingue con su amable presencia, gracias familia Curiel por ser parte de esta solemne ceremonia. Maestros, alumnos, padres de familias, señoras y señores, hoy 5 de febrero del 2017, al conmemorarse el primer ciclo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos participado con verdadero entusiasmo y fervor cívico en esta ceremonia solemne, donde se ha honrado la memoria de aquel selecto grupo de diputados constituyentes, quienes convocados por el entonces presidente de México, don Benustiano Carranza, tuvieron la encomienda de redactar la Constitución Política de 1917. Gracias a ellos, los mexicanos, nos sentimos orgullosos de contar hoy en día con un instrumento jurídico que nos define, con las reglas claras y precisas, cuáles son nuestros derechos y obligaciones, pero a su vez, nos señala también el camino por el que debemos de transitar, para construir juntos una sociedad más justa y equitativa. En el evento participaron alumnos de dos planteles educativos, la Escuela Primaria Constituyentes, 1857-1917, y la Secundaria Rafael Curiel, así como familiares directos de Rafael Curiel Gallegos, autoridades civiles, educativas y militares. Herminia Ariza leyó parte de la historia de su tío abuelo, quien dijo que es el héroe de la familia. Cuando en 1910 se inició la lucha revolucionaria encabezada por don Francisco I. Madero, el joven Rafael Curiel se incorporó al movimiento con todo su entusiasmo y claros ideales, junto con otros ilustres potosinos, como son Pedro Antonio de los Santos, Rafael Nieto y Fausto E. Nieto, Juan Sarabia a sí mismo. Se unió Rafael Curiel con las fuerzas del general Agustín Castro en la ciudad de Torrón, Coahuila, militando a su lado hasta llegar a los tratados de Ciudad Juárez, Chihuahua, que terminaron con el gobierno del general Porfirio Díaz. Una vez que el orden del país estuvo restablecido, ya Francisco I. Madero en la presidencia, en 1912, fue elegido diputado federal al Congreso de la Unión, en la histórica 26ª legislatura, donde formó parte del grupo renovador, que se caracterizó por su increíble integridad y valor. En 1913, y a raíz del asesinato de don Francisco I. Madero, el diputado Curiel fue apresado, junto con sus compañeros de Cámara, por orden de don Victoriano Huerta, por el delito de ser maderistas y oponerse a su dictadura. Después de varios meses de encarcelamiento, logró su libertad, y no estando de acuerdo con la situación política del país, se puso a las órdenes del general Nicolás Flores en el estado de Hidalgo. Posteriormente regresó a San Luis Potosí y se unió a don Venustiano Carranza, colaborando con él en las acciones de armas efectuadas en Pano, Converacruz, en el ala izquierda de la línea general de defensa, del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915. Intervino en la histórica Batalla de Ébano, San Luis Potosí, de la cual fue superviviente, y por sus méritos se le otorgó el grado de teniente coronel, al cual renunció, pues siempre y por encima de todo estaban primero sus ideales y deberes, por los cuales luchó. Nunca pidió nada, no ambicionaba grados, honores, gloria o dinero. Tan solo un México mejor. A su vez, hizo entrega de fotografías y documentos del constituyente a los dos planteles y al propio ayuntamiento, mismo que será colocado en el salón de cabildos que lleva el nombre de Rafael Curiel. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, El Mañana Multimedio. El Mañana Multimedio. El Mañana Multimedio. El Mañana Multimedio. Esta solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.